Bueno, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos y todas por la asistencia a este evento y también un saludo fraterno y de agradecimiento a los organizadores del evento. Mi nombre es Diego Alejandro Botero Urquijo y pues vengo a compartir con ustedes esta ponencia titulada Política y reconocimiento en interacción social en tiempos de pandemia. Me voy a permitir compartir pantalla para que podamos ver la presentación. Perfecto. Bueno, como les venía diciendo, el título de esta presentación, de esta ponencia es Política y reconocimiento en interacción social en tiempos de pandemia. Este trabajo está inspirado en el estallido social que sucedió en el país durante el año 2021 en el marco del paro nacional, en el cual se generó a partir de la propuesta de reforma tributaria que radicó en el Congreso el gobierno del actual presidente Iván Duque. En este contexto, por ejemplo, nosotros podemos ver cómo esta propuesta de reforma tributaria se presenta en un contexto en el que en Colombia teníamos, por ejemplo, un nivel de pobreza de 42% y un nivel de pobreza extrema de 15% y pues en un contexto además en el cual el 30% de la población no podía consumir ni siquiera tres comidas al día. Este fue un contexto, un contexto de caos sociopolítico y económico en el país muy relacionado con la pandemia de COVID-19 en el cual se desarrolló todo este ciclo de protestas tan fuertes que vivimos en el país, ¿cierto? Es muy interesante ver, por ejemplo, cómo en la propuesta de reforma tributaria la exposición de motivos de la reforma pretendía una reestructuración tributaria en el país con miras a que en el año 2030 el índice de Gini, es decir, el índice comúnmente utilizado para medir la desigualdad en los países, pues se reduciera en 10 puntos. Para este momento actual, que es el mismo, continuamos en las mismas condiciones que cuando se generó el estallido social en Colombia, pues teníamos o tenemos un índice de Gini de 53,1. La propuesta de reforma tributaria, los motivos que inspiraban la reforma pretendían que el índice de Gini descendiera a 43,7, es decir, esta propuesta por lo menos en su esencia pretendía ser una propuesta de reforma progresista para que progresivamente se redujeran las condiciones de desigualdad, eso en la exposición de motivos de la propuesta. Sin embargo, esta propuesta generó un levantamiento social que se vivió en las calles del país con lamentables transiciones a formas de violencia, a lo que se podría denominar un caos social pues a partir de un profundo malestar que generó en la ciudadanía. Y esto es particular y hay que tenerlo presente en términos de que Colombia, por ejemplo, es un país en el que la protesta social no es tan común como pudiera ser en otros países de América Latina. Nosotros no tenemos una tradición de ciclos de protesta social muy arraigada, a diferencia de otros países de la región. Así que aquí cabe preguntarnos cuál fue la razón que motivó todo este tipo de movilización social. Desde sectores muy cercanos al gobierno nacional y a grupos económicos, se estableció la hipótesis de que la protesta social que se venía generando en el país se propiciaba a causa del desconocimiento profundo de lo que significaba y del contenido que tenía la propuesta de reforma tributaria. Sin embargo, hay que tener presente que hubo dos elementos muy particulares en la reforma que no fueron atendidos un poco desde el gobierno y desde estos sectores económicos. El primero fue que hubo una profunda arrogancia desde el Ministerio de Hacienda, del entonces ministro Carrasquilla, en la forma como comunicó la propuesta de reforma tributaria. Es decir, es memorable la entrevista que da el ministro de Hacienda explicando la reforma tributaria en la que señala que el valor de una docena de huevos era algo muy distinto a como es en la realidad y eso se puede decir que enardeció en la opinión pública a la ciudadanía y lo encendió la mecha para el desarrollo del ciclo de protesta. Pero además de ello, y más importante, el segundo elemento es que la ciudadanía pudo ver que la redistribución de la riqueza que se contenía en la propuesta de reforma tributaria pues había un elemento muy arraigado en términos de un traspaso de ingresos que iba de la clase media a las clases más vulnerables. Es decir, la propuesta de reforma tributaria estaba concentrada principalmente en un impacto en la clase media del país para sí generar beneficios en las clases más vulnerables pero sí generar afectaciones profundas en los sectores más acaudalados del país. Y esto llevó a que la gente saliera a las calles a protestar, llevó a que se diera un ciclo de movilización social muy arraigado que además hay que verlo en medio de un pico de la pandemia del COVID-19. Y este no es un elemento menor. ¿Por qué? Porque fue más contundente la respuesta de la ciudadanía a esta propuesta de reforma tributaria que el riesgo que existía de la pandemia del COVID-19. Y dentro de los ciclos de protesta además hubo un actor muy preponderante que fueron los jóvenes. Hecho de cuenta principalmente de un actor social y político como la juventud, ¿cierto? Como todos aquellos ciudadanos jóvenes que están entre los 18, 20 años hasta los 35, 40 años siendo actores preponderantes de los procesos de movilización social en respuesta a una acción gubernamental que se hacía injusta. Ello refleja que estos actores sociales tienen un profundo nivel de comprensión de las condiciones de desigualdad en las que se encuentra asumido el país y de lo injusto que significaba esa afectación a la clase media y esa indeterminación del gobierno nacional de generar un efecto económico en la distribución de la riqueza a partir de la afectación o del impacto en las clases más acaudaladas. Y en ese sentido podemos ver que aquí nos encontramos frente a un fenómeno social y político que puede ser analizado desde la teoría del reconocimiento de un filósofo muy importante de la contemporaneidad que es Axel Honneth. Honneth pues es filósofo y sociólogo alemán, es considerado como una de las figuras más importantes y más preponderantes de la escuela de Frankfurt, pertenece a la tradición de la filosofía crítica al lado de grandes personalidades de la filosofía y de la sociología como Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas, Apple, Prost y pues en su sistema de pensamiento Honneth ha desarrollado lo que se denomina la teoría del reconocimiento que al final desemboca en una teoría de la justicia social. La teoría del reconocimiento que desarrolla Honneth surge desde el análisis de las condiciones de agravio moral que sufren los sujetos. Es decir, las formas de menosprecio, la vulneración física, la privación de derechos, la desvalorización social, el negarle el estatus de ciudadano y de interlocutor político válido a ciertos sectores de la sociedad. Eso para Honneth son las formas de menosprecio que sufren los individuos. Y frente a ello, frente a las formas de menosprecio, Honneth formula lo que serían los modelos de reconocimiento. Los modelos de reconocimiento que son el amor, el derecho y la solidaridad no son otra cosa que formas de interacción humana, de interacción social que permiten darle lugar a los actores sociales que les brinde un reconocimiento como sujetos válidos, valiosos y que pueden aportar a la construcción del orden social. En ese sentido, para pensar una teoría de la justicia social, es decir, para pensar desde la importancia de tener claro que las formas de reconocimiento son indispensables, es decir, desarrollar las esferas de reconocimiento como el amor, como la legalidad, como el derecho, como la solidaridad dentro de las interacciones humanas pues son fundamentales para poder pretender una sociedad justa. En ese sentido, dentro de la teoría del reconocimiento, los valores que orientan la vida en comunidad deben venir desde la construcción de la sociedad misma, es decir, desde la interacción de los sujetos. y ello debe desarrollar un análisis de la sociedad que permita que los principios que orientan la vida en comunidad pues incluyan a estos sujetos desde el reconocimiento de sus subjetividades, es decir, desde la eticidad, que no es otra cosa que las esferas de interacción social, para que una sociedad justa pueda llamarse de esa manera, pues deben desarrollarse modelos de reconocimiento, deben fortalecerse esas esferas de reconocimiento, las relaciones y la intersubjetividad debe estar de base para que los sujetos puedan generar la autorrealización a la que estos se dirigen. Y Honneth nos plantea una cosa muy interesante y aquí es donde se puede articular la propuesta de Honneth con el fenómeno que se presentó en Colombia y es que Honneth explica que todos los procesos que se generan en el marco de conflictos sociales, ¿cierto? de contextos convulsionados como el contexto en el que se encontraba Colombia cuando en abril del 2021 se genera este estallido social a partir de la propuesta de la reforma tributaria, pues todos los procesos de todas las demandas sociales que se generan en esos contextos están proyectando una idea de progreso social desde la reivindicación y la demanda de formas de reconocimiento. Los ciclos de protesta, la protesta social no es otra cosa que la demanda de actores sociales de ser reconocidos como actores válidos, valiosos y que pueden aportar a la vida en comunidad. Y en este orden de ideas la propuesta de Honneth nos brinda importantes luces que explican el porqué actores sociales como los jóvenes ¿cierto? y principalmente como jóvenes que son constantemente vulnerados en ese contexto de privación en ese contexto de 40 y pico por ciento de pobreza de 40 y pico por ciento de pobreza extrema de esto unas condiciones socioeconómicas complicadas en relación también con la pandemia de COVID-19 pues son sujetos que constantemente han visto se han visto abocados a formas de de menosprecio y en ese orden de ideas uno puede entender que el camino a seguir frente a las formas de vulneración y el camino a seguir frente a este tipo de demandas sociales y a estos ciclos de protesta no puede estar alejado de el establecimiento de escenarios donde los sujetos desde los modelos de reconocimiento es decir desde las relaciones afectivas que desarrollan entre sí desde las formas de solidaridad que como miembros de una de la sociedad podemos brindarnos entre nosotros pues se les dé el lugar que estos merecen y el cual les permitirá proyectarse como actores sociales valiosos y válidos para la vida en comunidad en ese orden de ideas también vale la pena señalar que la respuesta del gobierno nacional desde el discurso del orden público cierto pues fue en muchos niveles una propuesta que no le que no brindó escenarios de diálogo para que se pudieran generar esas relaciones de reconocimiento entre los actores que se encontraban en pugna es decir no se les permitió un estatus eficiente y contundente como actores sociales válidos que pudiera permitir reivindicar todas esas subjetividades y todas esas demandas sociales que se arraigan en las constantes denegaciones del reconocimiento que se han presentado en el país en condiciones convulsionadas creo que el fenómeno político que se presentó en el 2020 en abril que inicia en el 28 de abril del del 20 no perdón del 2021 pues da cuenta de esta premisa que Honneth nos propone todos los procesos de demandas sociales al final terminan siendo demandas de reconocimiento y será solamente desde el establecimiento de relaciones de reconocimiento desde reconocer a los sujetos en su en su subjetividad y en el sentido de sus demandas nosotros podremos propiciar los escenarios en los cuales las tensiones sociales que se arraigan en estos ciclos de protesta y que por diferentes razones terminan derivando en formas profundas de violencia pues podrán ser atendidas eso es lo que quería comentar con ustedes les agradezco muchísimo el espacio para venir a compartir estas ideas considero que el sistema de pensamiento que propone Honneth nos brinda importantes escenarios para la realidad social a la que nos enfrentamos y pues bueno espero que estas reflexiones puedan servirnos para desarrollar diálogos académicos que al final nos permitan comprender y transformar la realidad social en la que nos encontramos muchísimas gracias a todos y todas por este espacio y pues bueno estaré atento a cualquier comentario o inquietud que puedan hacerme llegar frente a esta exposición muchísimas gracias y que pasen un muy buen día y que pasen